Adriana del Agua, legisladora provincial, por Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo estás, Adriana? Contanos desde tu casa. Seguís en contacto con la gobernadora, Arabella Carreras, con los demás legisladores a la provincia. ¿Cómo están, cómo siguen trabajando, cómo siguen acompañando a los vecinos? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, un gusto y un cariño para toda la población del Bolsón. Bueno, el día viernes tuvimos el primer contacto, digamos, oficial vía teleconferencia, mi primera experiencia también, con los 28 legisladores, con el vicegobernador, con nuestra gobernadora, liderando la reunión, y el secretario de, perdón, el ministro de Gobierno, Buteler, donde nos llevó más o menos alrededor de tres horas y media poder, este, ella nos hizo una presentación, digamos, casi una hora, donde nos explicó todo lo que estaba realizando el gobierno de la provincia de Río Negro ante la pandemia, tanto las medidas de salud como las medidas económicas, y después cada legislador pudo ir contando qué pasaba en su pueblo, como para ir mejorando y aportando también desde cada uno de los lugares con propuestas para acompañar, por supuesto, a nuestro gobierno en esta situación tan difícil que nos toca vivir a todos los reenegrinos, ¿no? Sí, Adriana, muy importante, ¿cómo siguen trabajando a nivel parlamentario? Es una situación muy difícil y extraordinaria, ¿no? Así que contanos cómo hacen para cada uno poder llevar a la provincia las necesidades de su localidad. ¿Cómo es el planteo al no poder ver si presentar los proyectos? ¿Y cómo es esto virtual? Bueno, esto es una experiencia, creo que es nueva para todos. La verdad que a mí se me cortaba internet a cada rato, eso tengo que contarlo también, pero bueno, pudimos estar conectados. Nosotros el otro miércoles volvemos a juntarnos en lo que juntos somos Río Negro. Antes de contarle particularmente de la localidad, yo quería contar que nuestra gobernadora nos dijo que el gobierno de la provincia de Río Negro, por supuesto, tiene todo su esfuerzo en reforzar el sistema de salud, donde incorporaron 80 camas, y sobre todo modificando las estructuras de los hospitales por la necesidad que tiene esta enfermedad, digamos, de esta pandemia, de mucho aislamiento y control, donde van a estar ubicadas esas camas en los hospitales cabeceras, que es muy importante también decirlo. Después también se compraron respiradores. Ellos nos contaron que habían hecho una compra, y la verdad que cuando Nación incautó todo por el tema de que necesitaba los respiradores, ellos compraron, nos contaba que Salud había comprado 50 respiradores importados, 20 nacionales, y después Nación va a donar otros 20. Después nos hablaba también del gran trabajo que está haciendo la policía de Río Negro, que aprovecho también para felicitarlos a todos, que están también en la trinchera, como la Salud con la Salud, donde nos contaba, muy emocionada, que los policías que estaban haciendo los controles en las entradas de las provincias y de los pueblos, tenían asistencia perfecta, que eso es un dato que nos pareció muy, muy importante. Después nos contó también que están procesados por violar la cuarentena, violar el decreto nacional y provincial, 1.500 personas. Por eso es muy importante que nosotros tomemos esto con seriedad, que tengamos responsabilidad ciudadana, que no salgamos de casa para lo necesario y primordial, porque esto es algo que nos está afectando a todos y podemos no perjudicarnos solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Después también nos informó que tanto se habló del ATN, que esto también lo quiero resaltar yo como legisladora, que el ATN que vino a la provincia de Río Negro, que dio nación por decisión de la gobernadora, y eso fue una decisión política, el 50% va a estar, digamos, afectado o, digamos, introducido al sistema de salud, y el otro 50% va a ser coparticipable a todos los municipios, chicos, grandes, de todos los pueblos. Así que es importante que esto la gente también lo conozca. A nuestro municipio le vendría más o menos 1.400.000 pesos, más o menos sacando los datos económicos. Después con la donación que juntos hizo, que por ahí muchos dirigentes de la oposición nos cuestionaron, yo creo que no es momento de cuestionamiento, sino es momento de poder aportar, digamos, la mayor de las ideas, la mayor dedicación y demás, porque ese 30% que va a aportar juntos a través del partido, por ejemplo, al Hospital del Bolsón, le va a llegar una donación de 240.000 pesos, que es más que importante. ¿Hola? Sí, Adriana, sí, sí, te sigo. Sí, 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 sabemos que es muy importante el fondo que llega al hospital. ¿Qué cuestionamiento tuvieron ustedes al hacer una reducción de sus dietas? ¿Cómo es? Sí, porque estaba siempre en ese dilema, si corresponde o no corresponde. Juntos somos medio negros, quiero, todo el mundo lo sabe, que es un espacio provincial, esto no es demagógico, esto surgió de la voluntad de cada uno de nosotros y del dirigente, del presidente del partido, que es Alberto de Tarné, donde nosotros creíamos que era conveniente hacerlo de esa manera y que no fuera solo un acto voluntario de cada uno de nosotros en los pueblos, ¿no? No, se cuestionaba que no correspondía, porque, bueno, le hacían un análisis que era demagogia pura y, bueno, esas cuestiones. Si ustedes leen los diarios, algunos dirigentes importantes también que anoche, justamente en el diario Río Negro lo leí, nos cuestionaban. Pero no importa, porque nosotros vamos a seguir trabajando, hoy es momento de estar todos juntos, no importan los colores políticos, acá importa que todos los dirigentes estén a la altura de las circunstancias y trabajemos para acompañar a nuestros vecinos que necesitan de nosotros con la máxima templanza y la claridad posible para poder ir acompañando en este tema que nos sorprendió, digamos, a todos, ¿no? Así que el Hospital del Bolsón, como decía, va a recibir ese aporte que es muy importante. Otra de las medidas que tomó la gobernadora fue que se cerraran los domingos los supermercados para poder desinfectar, que hubiera control de precios, ahí trabajó con el Ministerio de Economía y demás, con Defensa del Consumidor y los municipios también para que los comerciantes no se abusen con este tema. Así que fue muy importante la reunión que tuvimos con ella, muy emocionante también, quiero decirlo, que nos conmovió a todos, porque la verdad que me saco el sombrero como legisladora, porque que sea una mujer también que tenga que liderar todo este proceso, bueno, es más que fuerte, ¿no? Así que tiene todo el acompañamiento de todos nosotros como para ir transitando esta etapa que es tan difícil para todos, pero siempre sale la luz, eso siempre lo creo, porque acá hay que dejar las mezquindades, hay que dejar las miserias humanas para ir trabajando todos juntos, los que trabajamos en el Estado, trabajar en equipo, trabajar todas las instituciones tienen que estar trabajando por el mismo fin, acá no es que uno hace más que el otro, uno hace lo que le corresponde y ayuda, en este caso también quiero contarles a mis vecinos que estoy acompañando permanentemente al intendente a cargo, el doctor Rudolph, donde en lo que él me necesite, hicimos gestiones para el tema alimentario, que bueno, fue exitosa la gestión, siempre con el buen ánimo de poder aportar, y donde creo que él está haciendo las cosas con el mayor de los criterios, y tomando las decisiones de la mejor manera, ¿no? Así que, y después también por supuesto acompañando a todas las instituciones, y todos los vecinos que, bueno, que día a día me hacen alguna pregunta, alguna inquietud, ayudándolos, gestionando, en mi página, vuelvo a repetirla, mi página de Facebook es Adriana del Agua, y ahí yo vuelco toda la información oficial, y donde por Messenger, en forma privada, también, bueno, se pueden comunicar, también quiero decir que tengo contacto con los concejales, con el presidente del consejo a cargo, donde envío información, trato de estar informada todos los días, para poder ir ayudando a los vecinos desde casa, que, bueno, nos debemos cuidar, como nos están pidiendo, quiero agradecer también a muchos, a comerciantes, por ejemplo, que, bueno, yo siempre digo que esto te ayuda a reconvertirte, ¿no? A un nuevo contrato social, y un nuevo contrato, también un nuevo acuerdo individual, y un recontrato, también en lo económico, porque hay comerciantes que están pasando situaciones difíciles, que también nosotros estamos trabajando en eso, para ver cómo podemos ir acompañando, digamos, porque la situación económica, también tiene que ver con, con todo lo que está pasando, y la verdad que hemos tenido, las alegrías de decir, bueno, colaboran con el municipio con barbijos vecinos, que también, que voluntariamente sé que están trabajando en distintos barrios, en distintos lugares, acompañando para donar barbijos a la gente que necesite, porque ya que es el uso obligatorio, después también conseguí una, hay una, una empresa en Bariloche, y un grupo de organizaciones, que es 3D, que están haciendo máscaras, bueno, para el municipio del Bolsón van a venir algunas máscaras, para darle a los, a la gente que esté más expuesta, a los empleados que estén más expuestos, esas máscaras que son, que las pueden ver, en la página del gobierno de la provincia de Río Negro, donde la verdad que es con un material importante, que existe a través de la firma esta 3D, ahí estaba el TEC, está el Ente de Desarrollo de la Cordillera, están los legisladores del circuito Andino, o sea, muchas cosas que la verdad que venimos haciendo, y trabajando para, bueno, empujar entre todos, esto que es tan importante, que nos volvamos a encontrar, a abrazar, a juntarnos, a reírnos, la verdad que, los chicos que están en sus casas, también que es difícil, para que los padres puedan contenerlo, la verdad que, que bueno, yo lo único que pido es un esfuerzo más, y que, las medidas por ahí se han endurecido hoy en el Bolsón, que seguramente después el doctor Rudo los contará, en Bariloche lo mismo, porque debemos ser conscientes, la vida de cada uno de nosotros vale mucho, y la vida no vuelve atrás, entonces hay que pensar, que bueno, es muy importante, que salgamos a comprar solos, que no vayamos en familia, esto no es un paseo para ir al supermercado, la verdad que, tenemos que tomar, esta, este problema de esta pandemia del virus, como algo muy importante, para la salud, y que no se resienta el sistema de salud, y después quiero decir desde el humano, también que estoy acompañando, a mi compañero y amigo, el intendente Bruno Pogliano, desde el afecto y de mi cariño, del acompañamiento fraterno, con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!